Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Gracias por estar acá. Antes de empezar los invito rápidamente a suscribirte a este canal y activar la campana de notificaciones si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Vamos con noticias de Perú de última hora. Perú detectó 3.683 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Se trata de la mayor cantidad de contagios diarios registrados desde que se detectó el primer infectado en el país. El 6 de marzo pasado y el total asciende a más de 25.000. Los decesos son 700. Los invito antes de continuar con esta información a dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este canal. De antemano muchas gracias y vamos a continuar con esta información, con esta dura noticia. Perú reportó este sábado 6.683 nuevos casos de COVID-19. La cifra más alta alcanzado en un día desde que el pasado 6 de marzo se conoció el primer caso de la pandemia, que hasta el momento ha dejado 700 decesos en el país. Los datos del Ministerio de Salud confirmaron un gran incremento de diagnósticos positivos en un solo día, ya que la anterior cifra más alta se dio el 8 de abril cuando se informó de 2.262. Este aumento se conoció después de que creciera la esperanza en la efectividad de las medidas de confinamiento que comenzaron hace 41 días, ya que el viernes se habían dado 730 nuevos contagiados, la mitad del promedio de los últimos días. En medio de este escenario, el presidente Martín Vizcarra dejó de presentar por segundo día consecutivo su habitual informe y ruda de prensa desde el Palacio de Gobierno para evaluar la situación junto a sus ministros y aprobar nuevas medidas para proteger la salud y la economía de los peruanos, según fuentes oficiales. Con los 3.683 nuevos casos confirmados, los infectados por COVID-19 en Perú se elevaron a 25.331, mientras que los decesos llegaron a 700, al aumentar estos en 66 más en las últimas horas. El reporte oficial agregó que el total de casos, 3.532, han sido hospitalizados, 338 más que el viernes, y 545 de ellos permanecen en unidades de cuidados intensivos de todo el país. Esto implica que otras 40 personas necesitan ventilación mecánica, con lo que se estrechó la margen de disponibilidad nacional de camas, que hasta el momento son un poco más de 600. También se informó que ya son 7.797 las personas que han sido dadas de alta, al sumarse 301 nuevos curados, y en las últimas horas se realizaron 19.846 pruebas para llegar a un total nacional de 218.195 desde que comenzó la epidemia. Este sábado, el primer ministro Vicente Ceballos se reunió con los miembros de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el Coronavirus para evaluar las medidas adoptadas hasta el momento para enfrentar a la epidemia. Horas antes Ceballos aseguró que la renuncia del ministro del Interior, Carlos Morán, que fue reemplazado este viernes por Gastón Rodríguez, se debió a razones de índole personal que no precisó. Negó, sin embargo, que la dimisión está relacionada con presuntos casos de corrupción en la compra de equipos de protección para la Policía Nacional y con la alta cantidad de agentes contagiados. ¿Qué opinan de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse, activar la campana de notificaciones, solo si quieren estar bien informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta para apoyar este equipo investigativo. De antemano, muchas gracias. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.